A mi mente A mi mente tu llegaste Y ahora te quieres Marcia Sé bien que tu me quieres Yo sin ti no puedo estar Yo sé bien que tu me quieres Yo te quiero y te querré Te llevo mi pensamiento Yo jamás te olvidaré Ay por favor no te vayas No te alejes de mí No me dejes tan solo Yo sin tu amor no sé vivir Por favor no te vayas No te alejes de mí No me dejes tan solo Yo sin ti no sé vivir He tratado de olvidarte Y no adelantado nada Cada vez que te recuerdo Yo te quiero más y más Ahora vuelves a mi lado Pero te ves arrepentida Porque me has hecho mucho daño Y me has hecho padecer Ay por favor no te vayas No me alejes de mí No me dejes tan solo Yo sin tu amor no sé vivir No me alejes de mí No me alejes de mí Yo sin tu amor no sé vivir No me alejes de mí 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 Gracias.